Bienvenidos a un nuevo segmento de calentón de H0.5 ¿Viste? Se me colocó una verdad Miren aquí al nuevo, a uno de los fugitivos del banco Yo me voy a parar de aquí, yo me voy a parar de aquí No, 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 si no ¿Cómo que no? No, no, esto es histórico Este tipo, este tipo en mequilla No, no, sacan a ese hombre fue de la cárcel para nosotros hacer esa entrevista Vamos a hacer una entrevista hoy, señora Uno de los que andan buscando, pero antes de todo, señores Vamos a agradecer a todos, a la gente del calentón de H0.5 A que señores se suscriban al canal de YouTube Entren a Instagram, comenten a ti todo Estamos activos en todas las redes sociales Señores, aquí un nuevo integrante, Joan Pérez Vamos a pasar, Joan Que está aquí, un tipo muy conocido en las redes sociales Que él dice, para ti no ¿Cómo, cómo, para ti no? Hazle uno para que los tigres sepan que lo peguen No, 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 buenos días para todos Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos, menos para ti Que atracaste el Banco Popular ¿Por qué eres así? Para ti Ya, bueno, no me lo digas así Me siento mal Señores, el país está conmocionado por esta tragedia que ultimaron a dos presuntos que eran parte de la pandilla del robo del Banco Popular Donde el joven Eduardo Estrella Estos son los dos fallecidos, ¿no verdad? Ajá Los fallecidos, entonces también Eduardo, el presunto actor de planear el secuestro al Banco Popular Nosotros vemos como República Dominicana últimamente se está poniendo la cosa muy fea En verdad, porque cuando tú ves que los dominicanos se atreven a asaltar un banco A asaltar un banco Un banco, un banco No, dos bancos Dos bancos En un solo mes En un solo mes Está fuerte la vaina Y eso todavía queda bueno Dime tú, dime tú, ¿por qué ustedes hicieron eso? ¿Por qué te hicieron eso? Para la necesidad que hay Pero, pero, ok ¿Y ustedes no pueden trabajar? Bueno, surgió la idea Oye, bueno Dirán ellos en mi trabajo Entonces Ellos prefieren ir con una pistola, atracar un banco, ¿no es verdad? Y después cae preso o está muerto Que tú trabajas o estudias Y esa es la cosa bien Y que después, por ejemplo, la familia de tu mamá ¿Tú sabes que ya son ellos que los van a tachar en orden? No, a ti que te va a doler Dime tú Mira, a mí me dio mucha curiosidad Que ese atraco Me dijeron Bueno, según lo que escuché Porque no tengo los detalles No mataron a nadie Entraron, salieron, cogieron los cuantos Que simplemente manipularon a algo chismando Sí, ese tipo de atraco así Tienen que ser muy organizados Para hacer así Cuando no hay ni un muerto En un atraco, un banco Eso que tienen calculado todo Pero claro, tienen calculado Cuando sale tal cosa Claro, porque yo creo que pasa Hay una gente adentro Hola ¿Qué es que le dice a ellos? Pueden venir ahora Que está flojo Y tú buscas el día Que el banco esté más flojo Ahora, tú no puedes ir a un 15 A atraco a un banco Tú nunca escuchas de que Atraco a un 15 o un 30 No, tú lo escuchas Mira, eso yo no lo quería comentar Pero yo siempre Me llegó a la mente Como que coño Ellos no tendrán a alguien ahí adentro Que le digan Tal día, tal fecha, tal hora Está más asequible Qué sé yo Pero mira Esas son cosas que uno No lo quiere casi ni hablar Porque que a veces Se pone a hablar de más Un cierta cosa No, porque Oye, oye Oye lo que pasa Hay supuestamente Lo que yo he escuchado Hay una tipa Que es que le informa a ellos A la hora que tienen que venir Porque es que ellos no se van a meter Ellos tienen que tener un informante Entonces, ¿qué haces? O sea, la cámara de seguridad Cata a todo el mundo Y ve Quien se mueve más Quien está más nervioso Y comienzan a ubicar la gente Que estaban ahí Porque el banco se atraca Tú no te puedes ir Y que no, que yo me voy a ir Hasta que no te investiguen Tú no puedes salir De esa investigación Hasta que no te interroguen Interroguen exactamente Usted dónde vive Qué haces en el banco Y esto es lo otro ¿Qué pasa? La persona, la tipa Que pasa Que la tipa La agarraron La vieron nerviosa Claro, se va a poner nerviosa Porque mínimo No hay robo perfecto Ni muerte perfecta No, no entiendes Cuando tú ves que Fue un intercambio Aquí no existe intercambio No, aquí la policía va Hay que ejecutar los papas Y lo mataron Y lo tiraron Y dicen que es un intercambio ¿Cómo fue ese suceso de la tipa? ¿Cómo te planearon Hablan con la tipa? Cuéntale un poquito Cuéntale un poquito El procesito Atención Tolentino ¿Cuál es la cámara de él? ¿Cuál es su cámara? No, nosotros Dale Nosotros, tú sabes Planeamos Involucramos a la tipa Una noche o una hora Mira, para tú conversarme De hacer algo Tú tienes que saber Cómo entrarme Cómo entrarme Y cómo dar la costa Exacto Mira, yo te digo Exacto Te voy introduciendo el tema Hasta que ya el tema Yo te puedo involucrar Que tú me digas Loco, tú no viste eso ¿Qué tú piensas de eso? Sí Tú me entiendes Cómo voy entrando en el tema Y tú sabes Que el dominicano Siempre dice Cuando está en olla Vamos a tracar un banco Es verdad Es verdad Y si tú te fijas Hay muchas canciones Hay muchas canciones Del Dita Que dicen eso Sí Yo no sé Si tú te has dado cuenta De eso Claro Tú se diga Que coño Estoy en olla Quiero tracar un banco Te digo Que yo pienso En verdad Que fueron muy estúpidos Te digo ¿Por qué? Porque yo Por ejemplo Imaginándome yo Que Ustedes fueron muy estúpidos Si yo hubiera sido yo Y que hubiera robado el banco Si yo no lo tienes Tienes que decir Claro Yo lo tengo que decir Pero tú me asucionaste Antes te cayó algo Mira, mira Cuando tú salgas Yo voy a ejecutar el plan Yo Pero yo voy a hacer El ejemplo De cómo yo lo hubiera hecho En el caso de ustedes Yo en su posición Mira Ni la película de papel Que fue a tracar A robarse el banco Escúchame 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 Como yo lo hago Yo Una verdad Primeramente Yo no me voy a decir Que el gente se fatica Para Punta Cana Una pregunta Ustedes vieron La película de papel Para Haití Me voy de una vez Me clavo para allá Por seis meses No es verdad Me quedo en una casa Y te sin para allá Es lo último Pero estábamos Pero estábamos Otra el metido Mi hermano Ahí tú lo vas a sospechar Por eso mismo Me voy para Haití Por eso mismo Después que eso se apaga Un chingo el sonido Me voy para otro país Para Venezuela O Colombia Mira Cuando ellos Identifican Oigo Ellos identifica El nombre Del que están buscando Lo primero que hacen Es buscar La línea Telefónica Lo primero Aquí El que cree Que no se sabe Todo lo que te habla Aquí sabe Todo lo que te habla Sí Pero tú crees Que esa gente No se van a mover Para quitarse La identidad Que ellos tenían Pero que no Lo que pasa Es que mira Hay una identidad De la policía Lo que pasa Fue que ellos Fueron idiotas Hay una identidad De la policía Que no me acuerdo Muy bien el nombre Creo que se llama Dicap O Dicam Que son los que se encargan De todo lo que es Tecnología Todo lo que es Tecnología Tú puedes tener Un teléfono Turbo Cindy Que para tú Que se yo Hacer tu vaina Por ahí Y ellos Lo consiguen Como sea Donde tú te conectas Sí Realmente aquí Esas instituciones Que bregan con tecnología Uno piensa que no Porque normalmente Por desconocimiento Uno no va Pero Tienen Todo el potencial Para ellos encontrar Aparatos tecnológicos Donde sea En cualquier parte Así mismo El que se llevo Cualquier cosita Y ellos te quieren encontrar Te encuentran Lo que pasa Es que Dime tú Los policías Ganan de los delincuentes Sí Entonces No le conviene Espérate 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 No Yo soy claro Yo soy claro Espérate Tú le has dado Cuatro de los policías Que tú estás diciendo eso Ya, ya, ya Sin ser sí Tú le has dado Sí Tú le has dado ¿Tú le has dado Tire de los policías Para que te suben Y de todo Sí Como tú atracabas También Yo no atracaba Escúchame a mí Escúchame a mí Los policías en verdad Ustedes están mal En verdad Porque ustedes me han dicho Que uno limpiecito Y vaina Ya quieren pinta Que no Que tú eres chifero Que sigo qué Nada de eso No es verdad Me paran una vez Andaba en el civil Que sigo qué ¿Qué tú eres chifero? Me querían quitar 20 Yo me chequeo a tú ¿Tú sabes? ¿El qué? No, no Oye, pero yo quiero Que lo voy a poner No, pero la gente habla Y ahí con mi a mí la van No, 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 no Pero si el ladrón El ladrón me oló ahí Yo trabajo aquí Yo trabajo aquí Yo trabajo aquí La pregunta mía es Para el ladrón Si por ahí anda Dije que Se robaron Fue un millón Seiscientos mil De verdad Fue un millón Seiscientos mil Porque esto es 3 personas, eso no te pasa. Eso es mentira. Eso acelera. Eso es mentira. ¿Cuándo fue? Tienes que estar mentira. En un banco mínimo mínimo debe haber por lo menos 5 o 10 millones de pesos. Yo, mira. Yo. Dependiendo del sitio también. Yo ahora mismo como que estoy viendo como algo que cada vez que él mira para que él mira como así como el líder. Parece como que ustedes han tenido como un roce. Miren, ustedes tuvieron algo en ese robo. No, yo no tengo que ver con nada. Yo lo asesore. ¿Eh? Para que no otra cara. No, no te metas en eso. Vete un banco mejor. Y sal de eso. Líder, usted no puede hablar que se llevó su parte también. ¡Eh! Nos pasamos una pausa. ¡Está grabado!